que quiero que haga para poder devolver su antiguo agrario a nuestra estación una misión que encargarte habla con él para que aparezca una utilista que hagas cuando hayas hecho bueno pues mucha suerte no digo si le refiero que podríamos encontrar lo que necesitamos para establecer el procargue en panthercrania ir a la estación de naso en el monte naso que está en panthercrania ahora me voy a spoilear que la estoy llenando en youtube si quieres dar muestras de una lavanda antes tendrás que derrotarlo en youtube y va a decir por tu culpa todas en combate es mucho que te encuentren interesante durante un combate y nada esperabas que estén al resto es que también suena muy alto que el directo se oye bien no tenía música no sé por qué y ahora no sé por qué se oye no sé por qué se oye tan alto al lo mínimo vamos se oye bien poquito o alto se oye bien de una bomba una bomba brillante que pilla la luz de la luna se usa para sobre todo para cocinar y Pero montas en pantercránea Materiales fundamentales Puedes recoger materiales en varios lugares de draconia Utiliza lo que encuentres para cocinar recetas Hacer chinas, reclutar nuevos monstruos O completar misiones Los depósitos de minerales, sus pichotes y muchos otros lugares No olvides investigar Ay, que puedo farmear, claro Y el baile lucho es la que brilla con un aura alucinante Se usa sobre todo para hacer chinas Y suele encontrarse en pantercránea Ay, Diego se quedó bugueado Vale, ya se ha hecho TP Pero aquí nos viene el otro día, creo Pedernal, un pedazo de piedra duro Se usa sobre todo para hacer chinas Y suele encontrarse en pantercánea y dorsal Por el pánico Claro que sea eso Tal vez hay menos Por el pánico El pánico Por el pánico Y suele mostrarse en pancánea En ahi,iec Lechuguita fresquita Vale, aquí se donde estoy Oye, ¿qué talabas con los encargos de Sir Ren? ¿Yo? ¿Yo? No tengo mucho que contar, solo estaba curioso Ando por ahí No sé que habría sanguinita en la mandíbula inferior Pero no ha habido suerte A lo mejor me dice el cabalete de Sir Fano Del que nos habló en Renfield Creo que no puedo pasar por ahí Vale, vale, vale Me he pillado ¿Cómo que las esperas inducen tristeza? Solarita Un ponente flor que se gira para mirar al sol Sobre todo para cocinar Bla, bla, bla Ahora que esa gelatina que se contiene tiembla como un limo Roca animosa Roca animosa Piedra sagrada que emite un brillo divino Se usa sobre todo para hacer chinas Se lo encuentras en los paramos Vale Tierra real Aquí hay una Muy lindo montículo de barro mágico Sobre todo para hacer chinas Esto era de la misión Necesito tres, creo Sí, tú Tiene de todo Hueso descolorido Pero es un hueso blanco y brillante Ah, y hueso de la risa No era el mismo hueso No hay nada Hola, Neo ¿Cómo va, señor Neo? Tres viales Trigo tremendo Un trigo que molesta Dan una harina muy fina No No Había Centro y Zona Llevas de luz Vale, hay que encontrar la manera de bajar sin meterme una hostia Pero aquí, supongo Vale, ya tengo la tierra real Me falta la sanguinita Es perdona la siesta A mí me han despertado de la siesta Oh, a todos Qué guapa Ok O sea, podría bajar realmente con ese Sin matarme Voy a ir por el camino que toca Pero podría ¿Cómo iba lo de las chinas aquí? Chinas Munición Péguenle, péguenle Se ha alistado a una mano enlodada Ahora uno de estos A ese, a ese, péguenle ¿Le he dado? No sé si le he dado El a mí sí me ha dado, ya te lo digo Sí, vale Polvos aristocráticos Delicado polvo Lleno de fuerza Mágica Vamos a cambiar las chinas Antes de que la líe Y ponemos las normales Gracias Strales Mágica Espérate, está impresionado hay este Poca unbelision arabe Si está, está impresionado hay este Por favor Gemma marada, gemma purpura Que con una purista estructura cristiana Sobre todo para hacer chinas y sobre conseguirse Los dragospectros Y así pero me vale De todas maneras Si no le decía a este que me suba Tiene un mini ataque ignio Tiene un ligero daño de fuego a un solo enemigo No se como se craftearán las chinas Para saber luego Es que por ejemplo No los estoy curando Porque no se que tan difícil es De conseguir Las chinas de curación ¿Puedo nadar? Bueno estrictamente no va a faltar No hay un plano Ahí arriba ya estuve Un gorrino chamán ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo cancelarlo? Cuando selecciono las tiras Eso está un poco mal hecho No parad que lo vais a matar No parad que lo vais a matar No parad que lo vais a matar Bueno No parad que lo voy a matar No parad que lo voy a matar No parad que lo voy a matar El poder de las medallas Draconia es el lugar de misteriosas medallas Que se pueden equipar para otorgar útiles potenciadores A tus monstruos Las medallas pueden ser de cuatro tipos Según lo fáciles o difíciles que son de encontrar Bronce, plata, oro y deviscentes Cuanto menos frecuente sea una medalla Mayores beneficios te otorgará Cada vez que consigas una medalla abre el menú para equiparla Medallas Buena de saber Es una gran opción si no tienes claro que medallas equipar Ojo Le acabo de enseñar a mi señora A mi nueva webcam Mami ¿Cómo estás preciosa? Ahora me tengo dos veces Me sube la pericia Más info Más info Aumenta la pericia una cantidad fija Maravilla Pericia 23 26 25 Más o menos estamos todos así Ella es la que tiene menos Pues a ella ¿Cómo ha ido el directo? Bueno, pero no paran de caer Tengo un dilema ¿Cómo vuelvo? Puedo hacer esto ¿Puedo hacer esto y en el aire esto? Oh, sí Viciando a un viejo ¿A qué estabas? O sea, te dejé abierta Pero no me fijaba ¿A qué estabas jugando? ¿A qué estabas jugando? El cross out Un juego de carritos Me suena el nombre Pero no sé Ahora mismo no caigo No, 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 no Tengo jugando Pero nada, para Medalla de orco No, este botón no era Medallas Vida Por ahí Yo creo que lo he visto todo Y sin amor Luego al subir Orco Es siempre igual Digo, ¿eh? ¿Cómo pasó? Y el resto de los juegos trivialistas Con éxito No olvides hablar con Lady Cecilia En el mostrador de recursos inhumanos Todas las potenciaciones candidatos Perdón, el que está desde allí Quería curar los X Tenía la de multicuración ¿Tú habéis? Creo que me la llevo ahí opuesta Solomillo Suculenta Qué mala saldicia Malísimo Debe decir que he vuelto atrás Pero no Porque hay un cofre ahí Que no he pillado Un minicendio Los huesos de la risa Vale Vale Por ahí Opa, reagir Otro cofre Sí, mi curación Me vale Me gustan las malas otras Porque cura todos a la vez Pero Narcisoso Planta Percuridad de aspecto Reposible Sobre todo Para hacer chinas Minirisco Daño de tierra A un solo enemigo De insignio Un buen trato Me está pesada Sobre todo Para hacer chinas Según sí Las malas Enlodadas Tremendo 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 Otra mano enlodada No me voy a acercar Que veo que me caigo Estaba mirando lo que había Allí delante No estaba mirando Para este señor No tiene pinta De que se puede llegar Desde el otro lado Porque desde aquí Va a ser complicado Y no hay ningún mod Que le haga publi A esta gran mami Preciosa Mía No es igual Esmeralda Yo tengo un mod Desde mi móvil Yo soy mod Desde aquí A ver si se hace No sé si soy mod O se lo puede hacer cualquiera Sobre todo Para hacer chinas Y suelen encontrarse Buena esencia No tengo que dar las propias A la caballerosidad Vale Ya la habías hecho ¿Dónde? Ahí Es verdad No lo había visto Poyito Es verdad Es verdad Es que no Como estás trabajando No pensé que se lo hubieras hacer Bueno Pues ahora tiene dos puglies Si es que tengo el mejor mod Hasta trabajando Trabaja de mod Hace Doble trabajo Poyito por el agua No 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 La ha visto La pug En este caso Hop 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 Lo que yo no me acuerdo Lo de los tesoros Como iba La verdad Pero trabajo Que no cobra el doble Así que perfecto Es más Se gasta el dinero De un trabajo En este trabajo No es de roca damia Lo que se como Dura con el pie De que no se da Ni baja presión Ay No voy a poner nada De rodar Tiro piedras Con esto Hago esto Y con esto Desatará al dragón ¿Qué? Polomillo Un trozo de carne Tierna y suculenta Vale Vamos a Descansar En la hoguera Para que se recupere Todo el mundo Y de paso Se guarde Y Seguimos Para abajo Este Me parece Un sitio Y tampoco cobro ¿Qué está matando? Las más mejores Los más mejores son los gratis Porque lo hacen por gusto Y porque te adoran y te quieren Los que cobran Lo hacen por obligación Eso no mola ¿Qué es eso? ¿What? Ah, me pone mirando pa'lante Vale Hierbas de luz Buenas esencias Más buenas esencias Bogonia Fantástica flor Titila como una llama Tengo algo que te va a encantar En Pixelmon Poito Sal de la tierra Es el sonador más sencillo Y seguramente el más importante Nado, nado Hay algo ahí dentro Creo Lechuguitas fresquitas Lo hay, lo hay Te llego Mini helada Daño de hielo El tono ¿Ah? ¿Ah? Algo Bueno, yo digo que no es un shiny Eso ya te lo digo Nectares de pedazos o siro PDFs fragantes Oito, no puedo farmear No valgo para farmear materiales de mierda Me he ido a farmear Al Nether cuarto Y me he venido con herita Luego me he ido a la cueva Luego me he ido a la cueva A por un poco de carbón Que había dejado en plan ayer Y redstone y tal Para mejorar el pico que me había cargado En el Nether Y me he encontrado platino Es como ¿De verdad? Por favor Y me he dejado... Y me he dejado... Let's get some shut-eye.